Subiste, te subes al avión, te quitas las legañas, pones en marcha el motor y despegas. Entonces, inmediatamente después del despegue pasas al control militar de la defensa y entonces fue el que me dijo que, en vez de darme los datos típicos de un scramble, que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir, y dice, mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia. Y yo, bueno, estaba allá al lado, sabíamos cómo se iba. Sube a una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido. Entonces me empezó a explicar un poco esto que has comentado tú antes y qué es lo que había ocurrido. Dice, vamos a ir para allá, porque han decidido, bueno, pues mandar un caza para ver si ve algo de esto que parece ser que están viendo desde tierra. Ahora, pues hay una luz o algo que está en la vertical del campo y otra hacia la zona del puerto. Es decir, que había dos luces ya. Sí, eso es lo que me comentaron, que había esto y ya. Entonces me dirigí allí hacia Valencia, subí a una altura de crucero cómoda, para nosotros pues eran 35.000 pies, una velocidad de .9 de Mach, que es un crucero económico. Y entonces, bueno, pues toda la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal, de que todo funcionaba perfectamente. Y Albacete está muy cerca de Valencia, aproximadamente pues en 8 o 10 minutos, no entiendes, ya estaba sobre la vertical de Valencia. Antes de llegar, con el alcance de radar que nosotros teníamos, de unas 35 millas efectivos, 50 millas, empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada. Ya me lo imaginaba porque de hecho no veían nada en los radares de la defensa. Entonces, pues estuve por ahí dando una vuelta, me fui a ver una luz que veía hacia el sur, volví, eso no es, tal, está fijo, pues esas cosas. Hasta que te encontraste. Hasta que decidí pues descender un poco a un nivel más bajo, bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura a 20.000 pies, sí vi lo que parecía una luz roja en lo que me parecía encima más o menos de la pista.